Los católicos creemos que la revelación de Dios se da por dos fuentes, la vía oral y la vía escrita. En otras palabras, nosotros no creemos que la revelación de Dios solo esté en la Biblia, sino también en las enseñanzas transmitidas de generación en generación por los apóstoles. Así pues hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. La Biblia nos dice que Jesús funda su iglesia en el testimonio de los apóstoles y les encarga específicamente que lleven su palabra a través de la predicación. Y les dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Bueno, ellos tenían clarísimo, muy 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 en claro, que su prioridad era la predicación y no escribir, ya que Jesús no los envió a escribir ni tampoco escribió nada. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y bueno, lógicamente, para que la iglesia se mantuviera firme y continúe a través de las generaciones, los apóstoles debían encontrar sucesores para que continúen con esta misión. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confío en lo a hombres fieles que sean capaces de instruir a otros. Y antes de que Jesús volviese al Padre, les dejó a los apóstoles el Espíritu Santo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por si fuera poco, les dio el poder de tomar decisiones y actuar en su nombre. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, La iglesia con esa potestad otorgada por nuestro Señor Jesucristo es la que toma las decisiones y es la columna y el sostén de la verdad. Esa iglesia acompañada del Espíritu Santo por promesa de nuestro Señor Jesucristo es la que nos dio la Biblia, empezando por el concilio romano que se dio en el año 382, convocado por el papá Damaso I, en el que presentó la lista de los libros que contendrían nuestras Biblias. Esa misma iglesia que nos dio la Biblia luego de casi 400 años después de que Jesús volvió al Padre, está viva hoy porque fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. No te quedes solamente con esta información. Te invito a investigar, a leer mucho más, a formarte, a preguntártelo todo, a investigar sobre los padres de la iglesia. Es muy importante conocer nuestra fe y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dios escucha a todos aquellos que lo buscan de corazón y estoy segura de que tú eres uno de ellos porque estás viendo este video. Así que, bueno, gracias por tu tiempo, lo aprecio muchísimo y te mando un fuerte abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.